Música Señores, seguimos reacomodando los nuevos estudios de resorte media, así que tengo que pedirles disculpas anticipadas. Si escuchan un mandarriazo por ahí, es que estamos adecuando estos 750 metros, en donde tendremos múltiples áreas de grabación, pero vamos a lo que vinimos en Buen Dominicano. Señores, las declaraciones de Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones. Antes de reflexionar sobre una exposición de su parte tan polémica, en donde se habla de que el gobierno ya no puede sostener la subvención a los medicamentos de alto costo. Fui a la fuente, que fue la entrevista que él dio en el medio del día. Tenemos que decir que, en efecto, él pudiera salir bien parado, porque a simple vista, él lo que está es básicamente cuestionando que sea el gobierno central quien se encargue de eso, cuando ese tema pudiera despacharse a través de las ARS o a través del Sistema Nacional de Salud, propiamente dicho. O sea, esa pudiese ser su defensa. El detalle es que esto se trata de juego de poder. El detalle es que nadie hace a la gente rica más rápido que el Estado. Y cuando vemos a un funcionario cuestionando las subvenciones del Estado a los medicamentos de alto costo, de inmediato tenemos que pensar en el negocio detrás. Yo no estoy diciendo, no estoy acusando a Carlos Pimentel de que él esté confabulado. No, no me malinterprete. De lo que yo estoy hablando es de que bien pudiera haber, y en particular estoy convencido de que es así, de que los empresarios del sector farmacéutico en República Dominicana están viendo como competencia el hecho de que el Estado supla medicamentos de alto costo. ¿Y qué son los medicamentos de alto costo? Bueno, miren, vamos a lo práctico. Aquí el Estado Dominicano le da gratuitamente medicamentos que tienen que ver con el VIH a decenas, cientos de dominicanos. Y hay que decir la verdad, pocas veces, oigan bien, pocas veces falla ese suministro de medicamentos. El Estado, y esto no es para darle, no es para darle loas al PLD, no, sino que gracias a Dios aquí hay cientos de dominicanos que pueden contar con el suministro mensual de sus retrovirales, ¿no? Que no tienen que pagar un centavo por estos. Que hay muchos dominicanos que no los reciben porque simplemente les da vergüenza ir a los lugares donde se les facilitan porque no quieren que el resto de la sociedad los identifique como personas que tienen esa enfermedad. Yo tengo un caso muy cercano de una persona muy allegada a mí que contrajo esa enfermedad del VIH y por el simple hecho de no ir a buscar esos medicamentos para que la gente no lo identificase como que él la portaba, pues sencillamente se quedó sin recibirlos. Y de la manera más, yo no sé si decir futil, esa persona perdió la vida por ese prejuicio. Entonces, esos medicamentos de alto costo son los que le llegan a mucha gente de manera gratuita. También el tema del cáncer, por ejemplo. O sea, que Carlos Pimentel se despache con eso, claro que tiene que causar revuelo a mente que él pudiera salir ahora a decir que lo malinterpretaron y siendo justo y objetivo con él, en efecto, él pudiera hacer la precisión del lugar. El detalle es que en términos políticos usted no puede hablar de que usted va a quitar un asunto ni de relajo, que funcionó en un gobierno anterior que usted tanto criticó. Eso es lo primero. Lo segundo es que a nivel de juego de poder usted tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse. Y esto es yo dándole el beneficio de la duda a Carlos Pimentel. Tiene que cuidarse de no picharle el juego al sector privado. Porque con toda seguridad, señores, pero ya eso es un asunto mío. Con toda seguridad, ante lo que estamos, es el interés del sector farmacéutico local. Entonces, el sector farmacéutico privado de no tener al Estado como competencia en suplir a miles de personas de medicamentos de alto costo. Yo puedo imaginarme sin temor a estar equivocado que por ahí hay en el escritorio de un de un acaudalado y poderoso empresario local del sector farmacéutico, un estudio de mercado en el cual arroja la lapidaria estadística de la cantidad de dinero que están dejando de ganar porque hay unos consumidores potenciales que no le compran porque el Estado le suple esos medicamentos. Señores, miren, no se vayan más lejos. Que con toda seguridad, los tiros van por ahí en ese tema. No se chupe el dedo gordo del pie derecho, como dicen. Y a Carlos Pimentel, bueno, yo no puedo decir que él está confabulado con eso. Además, no es mi estilo en esta plataforma. Lo nuestro son los análisis, las reflexiones y una que otra primicia. Pero Carlos Pimentel le acaba de pichar el juego a esa gente porque lo que va a ocurrir ahora es que ese tema se va a colocar en el tapete. Lo que va a ocurrir ahora es que ese tema se va a convertir en un debate problema a solucionar. Y más adelante vendrá una alianza público-privada para resolver también, en suplirle a la gente los medicamentos de alto costo. Y ya puedo yo imaginarme el libreto porque es el mismo de siempre, es el mismo fiambre. ¿Y cuál es el libreto? Bueno, el tema es que hay un problema con eso, que el Estado no se puede hacer cargo de eso, que lo mejor que puede pasar es que el sector privado asuma y que el Estado va, qué sé yo, a subvencionar, que el Estado va a intervenir en la cadena de suministro, bla, 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 bla. En fin, pero al final del día el resultado será el siguiente. Serán menos los que recibirán esos medicamentos porque van a endurecer el filtro. Pero eso tiene como objetivo ganar dinero. No tiene como objetivo el factor social al que sí está comprometido el Estado. Y dije Estado y no gobierno porque este gobierno lo asume Luis Abinader. Ahora, el compromiso social lo tiene el Estado. Ojo con eso. El compromiso social lo tiene el Estado en términos teóricos. El gobierno, que es el cuerpo de personas que asume, tienen su propia agenda, sus propios intereses y sus propios pareceres. Ese es el libreto que viene con este tema. Me estoy adelantando a los hechos, pero guarden el video y denle a este asunto un mes y medio para que usted vea en qué va a parar. Señores, hay algo que a mí no me cuadra. El gobierno acaba de tomar la más polémica de todas las decisiones en este chanchullo del tema del pasaporte. ¿Y a qué me refiero? ¿De qué estoy hablando, Willy? Como decía la serie Gueya. Señores, la licitación ahora es de emergencia. Pero el gobierno ha determinado por decreto, oigan esto, que todo lo inherente a este proceso para seleccionar a la empresa que va a suplir un pasaporte que ahora será electrónico, es un asunto de seguridad nacional. Por lo tanto, la población civil no tendrá acceso a dicha información. Esto es arbitrario, esto es paradójico, esto es contradictorio por lo siguiente. De seguridad nacional. Pero resulta que la información que se va a recabar ahí no se corresponde con el Estado como tal, sino que se corresponde con información de los ciudadanos. A ver si me explico para que usted me comprenda bien, al vuelo. Usted no puede decirme a mí que eso es de seguridad nacional y que por lo tanto la información que tiene que ver con ese proceso, entre otras cosas, ¿qué empresa va a suplir de eso al Estado? Usted no puede decirme que eso es de seguridad nacional cuando la información que se está recabando ahí no es del Estado per se, no se corresponde con el ala militar del Estado, no se corresponde con la cancillería, no se corresponde con la información del gobierno central, no se corresponde con la información del organigrama del Estado, no se corresponde con la información de las finanzas del mismo, sino que la información que está ahí en juego es la mía. Entonces, tú me estás diciendo a mí que yo no tengo acceso a saber quién está manejando mi información personal. Totalmente contraproducente, totalmente inadmisible. Eso es lo primero, es un asunto ya de reflexión. Pero lo otro es, señores, lo otro es que, ¿y dónde queda la normativa, los protocolos y todo lo que tiene que ver con la ley de compras y contrataciones en el ámbito de la transparencia? ¿Cómo tú puedes hablar a mí de que eso sigue vigente cuando hay una licitación X que la ciudadanía en su totalidad no tiene conocimiento de la misma? Señores, una locura total. Pero tercero es, ¿cuál es el interés de ocultar eso? Y para colmo, ocultarlo a través de un decreto. ¿Tiene esto acaso que ver con el hecho de que este asunto de la licitación de las libretas, la escasez de la misma, el crossover a lo electrónico, es un asunto de que, caramba, directamente ambos temas están vinculados y hay algo que se quiere tapar? Es una pregunta que se cae de la mata. Es una pregunta que va al vuelo, señores. Totalmente imperdonable. Totalmente inadmisible. No se puede pasar esto por alto, señores. No podemos escuchar que el gobierno ha decidido mantener en secreto esto. Porque no es información del gobierno como tal. Es información tuya y mía la que va a estar en esas libretas. Y claro que sí, que nosotros tenemos derecho a saber quién va a manejar esa información. Por demás, Damaris Patrocinio, en una entrevista en exclusiva que se dio a la plataforma hermana Impolíticamente Correcto, dio todos los detalles de lo que hay detrás del tema del pasaporte. Así que vayan a ubicar esa entrevista que está en nuestro canal principal Impolíticamente Correcto. Por demás, no podemos dejar pasar eso. Esta decisión que ha tomado el gobierno es un asunto que tiene que ser tomado muy pero muy en cuenta por nosotros. Soltemos en banda los temas faranduleros por un segundo, que si hay línea más viral, que soltemos eso en banda. Y por tu propio interés y bienestar, presta la atención a esta decisión que ha tomado el gobierno que tiene que decirnos, tiene que informarnos quién es que va a manejar el tema de los benditos pasaportes que ahora serán electrónicos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, ustedes saben que yo no, a mí no me gusta mucho la música urbana realmente. Dos o tres canciones, acepto que sí me gustan mucho. Eso es verdad. Hay una de bullying que me gusta mucho, etcétera. Diablo bullying. Pero a propósito de eso, hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana, boricua, 69, grabando. ¿Quién es? 69. Qué ignorancia somos. Un rapero que utiliza su pelo, que se caracteriza por tener cabello de colores. Él tiene otro nombre. Ah, dice que tiene baila de hierro, que estaba con Yailin. De hierro no, de diamantes. Que estaba con Yailin, que ahora mismo acaba de hacer. No, pero él le dice otro nombre. Otro nombre. 69. Tekashi 69. Tekashi, por diente. Pero, pero, ¿qué es todo eso? Tekashi 69, sí, de hecho, él no tiene tatuado Tekashi. Te vamos a dar clase a ti. No tiene tatuado Tekashi, tiene todo, siempre 69. Yo es de Tekashi. 69. 69. Bueno, bueno, ok. Entonces, bueno, eso grabó Yailin con él un tema que está muy pegado ahora, pero la semana de arriba estaba aquí el famoso Peso Pluma, el cantante mexicano que canta corridos tumbao. Estaba grabando en La Romana un tema con El Alfa. El Alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados. Peso Pluma está en el número uno. Es el de un freco. Sí, es un freco, ¿no? Un freco y... Y no hablan mierda, diga que comparándose con Luis Miguel. Sí, sí, no, pero... Un tema que tumbó en Spotify. Sí, o sea, él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify. Sí, pero... Pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords entrando ahora en Spotify. Se asúmale a Luis Miguel su trayectoria de Spotify. Tiene que darle vergüenza él midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde... Está loco, está loco, está loco, pero está bien. Parte del show. Parte del show, sí. Parte del show. Pero bueno, viene el caso porque sabemos que Peso Pluma está en este género, subgénero, porque el verdadero género es el corrido y este se deriva, el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el alfa que, insisto, a mí no me gusta tanto, pero cuando escuché el tema está muy pegajoso, está muy bueno y se va a pegar mucho en México. Oye lo que te voy a decir. Se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos y el alfa se monta en eso. Va a recorrer. Ella, él empieza a decir términos como morra, este güey, o sea, empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta. ¿Esto tiene algo que ver con el chombo? Sí, claro. Tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de... Dándole explicación de lo que eran los corridos y de por qué él corrió tumbado. El chombo. El chombo. ¿Puedes explicar un poquito quién es el chombo? El chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave. Es una voz donde realmente hay una... ¿Cómo se dice esto? Hay una... Es panameño, es panameño. No, es dominicano. No, es dominicano, no. Yo juraba que era dominicano. No, es panameño. Yo juraba que era dominicano. Porque los videos también que yo he visto él defiende mucho a República Dominicana y habla de merengue, y habla de bachata, Sí, por su relación con la música urbana. Yo juraba que era dominicano, mira. Estaba en un error. Porque para mí era dominicano. Hasta la forma de hablar también. Aunque él utiliza cuando hace sus videos un acento neutral. No, no, bueno. Porque pareciera que también hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene. Pero él hace videos de muchísimas cosas. Te digo, analiza bachata, merengue, ha hecho videos de boleros, ahora está analizando o haciendo un recuento, digamos, de dónde viene el corrido, etcétera, etcétera. Entonces, en este video que yo acabo de ver, él explica un poco lo que es el origen del género del corrido, pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos, varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido y no se han puesto muy de acuerdo. No hay, digamos, evidencia real de cómo surge, con qué influencia surge el corrido, pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente, y es que el corrido surge un poquito antes de 1910, como 20 años antes de 1910, 1890, por ahí, antes de la Revolución Mexicana, como una expresión irreverente, como una expresión de protesta de la gente rural. Recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz, que fue gobernante por cerca de 32 años. Amado y odiado. Sí, amado y odiado, obviamente. Esta dictadura que duró cerca de 30 años, había ciertas represiones, había todo lo que una dictadura hay en la sociedad. Entonces, la sociedad rural, que en su mayoría el país o México era muy rural, era muy rural.